Patagonia Group, Servicios y Turismo SRL, peregrinación a Ciudad de Rosario, bendición de Ramos con el reverendo Padre Ignacio Períez y misa de sanación para enfermos y desocupados. Fecha, 1 de abril, consultas 44 76 12 o 15 50 95 40. Viajes en coche cama, súper confortable, anticipe sus reservas.